Ay, hermanito, hicimos bien de salir a chambear. Necesitaba olvidar lo que hizo el platanazo ese. Sí, pobre Charo. Qué feo que te saquen la vuelta, pues, ¿no? Tú lo sabes mejor que yo. ¿Y qué lo digas? Disculpe, mi hermano, no quise decirlo. Tito, ya te pedí perdón. Tito. Oye, para, 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 para. Pepe. Para. ¿Es verdad lo que estoy viendo? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, señores pasajeros, ahí nomás. Tranquilo, paciencia, paciencia. Ya, silencio. Hemos tenido un desperfecto mecánico. Ajá. Ah, ya. Ya regresamos, ya venimos, ya venimos. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Gladys, por favor, dale más ají de cocona a nuestros comensales. Y un poco más de aguajina también. Ay, vuelta, ya. Ah, el primer día nos ha ido bastante bien. Y mañana, gracias a la publicidad del boca a boca, vamos a tener el doble de comensales. Ha sido una buena idea tener esto del mini restaurante. Y yo, que tenía un poco de vergüenza. ¡Ja! ¡Vamos! ¡Prueben los ricos juanes, los juanes de la Gladys! ¡Vamos, prueben los ricos juanes de la Gladys, amiguito! Oye, Pepe. Ah, ese que está ahí, ¿no es el gran Miguel Ignacio de las Casas? A ver, compadre, déjame ver bien. No, no creo, no creo, naca la pirinaca, hermano. Porque el gran Miguel Ignacio de las Casas no estaría vendiendo comida en la calle. Es un ejecutivo de alto nivel. Eso es imposible, hermano. ¡Ja, ja, ja! Dos simples microbuseros burlándose de un empresario visionario. ¿Qué? ¡Ustito, Pepe! ¿Qué hacen molestando mi xerete, ah? ¿Ah? ¿Tu xerete? Por favor, Gladys. Este sujeto solo te está utilizando. Como no tiene chamba, te explota. A mí nadie me está explotando. El señor Miguel Ignacio de las Casas y yo somos socios, ¿de? Gladys, andate en de los comensales. Yo me encargo de nuestros amigos. Sigan comiendo nomás, tranquilos, ¿sí? Sigan comiendo, no se preocupen. No, no son rateros. Disfruten su Juane. ¿No tienen nada mejor que hacer? Si no han venido a comer, mejor lárguense. Tú a mí no me das órdenes. Mira, Pepe, yo no te tengo miedo. ¿Ah? Y el hecho que me veas vender comida aquí en la calle, ¿no te da derecho a venir a burlarte de mí? Este es un trabajo decente. ¿Acaso yo me he burlado de ustedes cuando decidieron volverse microbuseros? Sí. Pero qué rencorosos que son. Además, era una bromita, nunca lo hice en serio. ¿Una bromita? Por tu culpa casi perdemos la ruta. Oye, Miguel Hacho, una pregunta. ¿Tienes licencia para vender comida en la vida pública? Claro que tengo licencia. ¿Ah, sí? A ver. No la tengo acá. Además, ¿por qué tendría que dárselas a ustedes? ¿Acaso son la autoridad? No, pero podemos ir a la municipalidad y contarles tu caso. Está bien, miserables. ¿Cuánto quieren? Ajá. ¿Ves que no tienes? No, sí tengo. Lo que pasa es que no la tengo acá, pero... Bueno, está bien. Está en trámite. Y ustedes saben que esas cosas demoran. Miren. Estas son las ganancias del día. Aparte, les puedo dar media docena de juanes. Tres docenas. ¿Pero qué haces, Tito? Nosotros no aceptamos ninguna clase de soborno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos gente decente. No como tú, Miguel Ignacio. Que cuando tuviste la primera oportunidad nos denunciaste. Pero no te preocupes. Quédate tranquilo. Nosotros no te vamos a denunciar. Sabemos que tú y la Gladys necesitan la chamba. Ni pienses que te voy a agradecer. Ah, tampoco las espero, compadre. Vámonos, Tito. Vamos. Vamos. Tito, vamos. El Juan es Tito. Qué rico, pues. ¿Cuánto está? Ah, diez solcitos, mamá. Ya, tranquilos, tranquilos. La casa invita. A ver. Ay, ¿te sirvo? Ay, a ver. Ay, a ver. Ay, a ver, no. Para allá. Aprende más. Aprende más. Aprende más. Aprende más. Gracias.